¡Buenos días a todos! ¡Soy un Dazsubiki! ¡Estamos aquí, vamos a Blaster! ¿Qué pasa, miquito? ¡Que empieza, que empieza! Estamos en un pasamando y... vamos a ver si podemos ganar la partida, Blaster estaría... curioso, ¿no? ¿o qué? Correcto. Aunque hace que no jugamos por eso, años y medio, pero bueno. ¡Pero, bueno, vale, la primera. Tú, 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 tú. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Tilcar, onu, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Madre mía! Va, el Wiki me llaman. ¡Pasamando, tú! ¿Pasamando? 2.0, en directo. ¡Garris Moth! ¡Ah, no, que no! Esto no es Garris Moth, tú. ¿Pero corre? ¡¿汲es, Blaster?! ¡Que buena! ¡Va, y Piros! ¡Cómate! ¡Uy, qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vadre mía! ¡Al derecha, las de! ¡Oh! ¡Que buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 madre mía, madre mía chaval me esta llamando de face clan tu oh de face clan chaval oh 360 360 wipe out wipe out no, eso sale ahí tío joder que asco de vida tu a ver blaster va, detrás 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 ahí va a salir alguno por ahí, mira ahí está ahí está ahí está apunta blaster bueno por ahí va a salir alguno, mira ahí tienes a derecha otro que buena blaster, madre mía no es el malo mejor del mundo tu no jajaja ahí está, madre mía blaster me tomo un fallar tío esa de cual es, a rafagar, a rafagar pero blaster esta esta es la mierda, este es el puto sida del juego detrás 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 ahí está, no es el puto sida es la que el perro se me da no, no, maldita sea esto me la quito de encima como que me llamo gilberto, corre gilberto ha aparecido mirad STIMM vale la izquierda y más la punta de la toma por culo TIRARACTER ROI pero si le he dado automático cómo están no? pero que cojones que cojones rap es que es el puto sida de los juegos 180 tu 190 pero bueno no no braster hijo de puta pero has visto los tiros que le dan el pecho nos han hecho la ultima fíjate osea fíjate en esto pum 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 si le me dan la cara tio nos han matado a nosotros nos han ridiculizado hemos tardado puedo bailar o algo tu pues no no ah pues si mira que se que hace estoy un poquito a ver wiki pero ha sido épico tio ha sido épicamente venga ojo esta parado hola lo tiene pegado ah agarris mod agarris mod no se han cargado se han cargado es el sida cuidado 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 braster este tenemos que ganar madre mese lleva 40 ya bajas tio como puede llevar 40 bajas ya se han metido aqui se han metido la guarra cuidado cuidado se han robado todos se han robado todos que dice tio la gente porque huye de mi tio se te va a cuenca tio se te va a cuenca que lo mato que lo mato tio venga va increible braster hay tienes uno te estas dando cuenta lo estas robando todos si 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 increible tu te vas a meter uno detras vamos a hacer los hijos de chula mira a la derecha no roban todos braster no tio no mata ninguno no mata ninguno braster pero si es que ha aparecido delante de el es que esta escopeta tu para que mate un tiro con el silenciador que le han puesto braster por lo mismo tenemos que morir y vivir otra vez tu en serio donde esta tio que buena braster ahi tienes otro debajo de ojo esta abajo esta abajo la hace la 3 14 no ojo es que arreparece mucho 120 lleva uno ya enserio tio madre mia braster hoy no es nuestro dia eh la francopeta vamos ehh que hijos de puta madre mia 130 llevo uno ya que las escopetas tio son caoticas son caoticas que hijo de puta ya ves ya ves que cerdo tu es que no me dejan salir braster no me dejan salir no puedo jugar tio no me dejan jugar no puedo jugar de ojo pero que es que a mi no me ha parecido así ni uno tu osea que le puedo matar ni uno lo tienes pero que sensibilidad tienee yo que se tu la uno la uno tu y no ha matado con la mierdi arma tio vamos vamos pero braster que no mato uno dios me estoy poniendo los nervios tu no mato uno tio madre mia te has caido te has caido verdad? no 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 que rata que rata que rata que rata güey esto ya vamos 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 increíble braster ahí cociendo respawn pero que hace recargando buena pero que hace recargando vale vale con el cuchillo cuesta el respawn ahí cuidado con el cuchillo que no te mate blaster que no te mate menos mal cuidado pero bueno ha aparecido otro ahí creo si si esta allí uy no maldita sea tio vamos 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 ojo de 190 le he lao le he lao tio no me puedo creer osea mi actuacion esta parte esta siendo pésima pero ostia raster vuela corre 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 uiii what anda mal no se lo que la van en el ojo ese es le tienes que escuchar raster que va primero a cuchillade que va primero no no otra vez otra vez para nosotros tio no me lo creo no me lo creo tio mira mira esta andando por la pared con la epicidad que he hecho ahi tio mira el fraco cuida se las ha cuchillado tio que no que no que no aqui el cuchillo en este juego una puta mierda y vos que en el ojo es lamentable tio es lamentable cuarto increible que asco no 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 no